Francis Frías y Raúl acaban de desayunar en el hotel Hoaster Faburg, Montreal y ahora van a abordar el bus. Están en Canadá, Montreal. Van a abordar este bus, Helly. Disfrutando y escuchando que un amigo nuestro pidió un hot dog y solo decía no entendía nada. Francis Leutón, pan, mantequilla, miel, jalea de fresa. Todo lo que sentaba. O sea que el asunto no es solamente. Vamos a aprovechar Francis para que ya los saludo a todos los muchachos. De allá y decirle que estas son cosas que hay que aprovechar. Déjame primero un saludo a mis cosas, a mis hijos, aquí también hay de ellos. Ahí no, man. Oye como gritó ese. De ellos, man. Sí, aquí también hay de ellos. No, y invitando a los colegas que hagan el esfuerzo porque vale la pena seguir con nosotros. Le decía que aquí en unos minutos estaremos visitando algunos puntos importantes de Canadá, Montreal y que estamos en el hotel hospedado con un grupo de periodistas de todo el país dominicano y que en el día de ayer abordamos el avión desde las 5 de la mañana hasta las 10 aeropuertos Kennedy y que en Kennedy pasamos muchísimo trabajo. Me dicen que Francis Frías perdió el vuelo. Francis Frías dejó que la vía se me vaya. ¡Ayúdenme! ¡Esperen! Francis, ¿y qué pasó en esa ocasión? Porque tenemos una historia que usted una vez se perdió en un tren en Nueva York y ahora lo dejó el vuelo. Ya lo que pedí en el aeropuerto. ¡Esperame que me dejan! ¡Muchas gracias! ¡Bueno!